. Redoblan la seguridad en las entradas de la catedral de San Patricio, en cuyo interior la policía detuvo a un hombre de 37 años, identificado como Mark Lamparello, que según informaron testigos, entró al recinto cargando un par de galones de gasolina y encendedores. El comportamiento del hombre levantó la sospecha de un agente de la catedral, quien de inmediato notificó a la agencia antiterrorista. Según las autoridades, el originario de Nueva Jersey había dicho que entró a la catedral para tomar un atajo, porque su carro se había quedado sin gasolina. Además, el lunes por la noche, Lamparello fue arrestado dentro de la catedral de Newark, en Nueva Jersey, por rehusarse a salir a la hora de cierre. El alarmante hecho generó preocupación durante esta semana tan simbólica para los católicos del mundo. Es la prueba de que las personas se han alejado de Dios. La catedral de San Patricio es uno de los puntos más visitados de la ciudad por turistas, quienes no consideran que la presencia policial el día de hoy sea exagerada. Como que no te hacen sentir mal de decir algo está sucediendo, no, simplemente están yo creo que cuestión preventiva, cuidando y ya está. Mientras tanto, las autoridades investigan al ex profesor universitario que residía en el sótano de la casa de sus padres, descritos como muy religiosos. Las autoridades también revelaron que Lamparello había comprado un boleto de una sola vía a Roma. El hombre, a quien la policía describió como perturbado, enfrenta cargos por resistirse a su arresto, invasión a la propiedad y conducta desordenada. Sobre este incidente, el cardenal de la arquidiócesis de Nueva York elogió la eficaz respuesta por parte de la seguridad de la catedral y la policía. Agregó que en esta vida no hay certezas y por eso se viene a la iglesia a rezar. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.